Entonces la libertad de prensa también nos ayuda a corregir y estar más pendientes de cómo funciona lo público, tanto desde las certezas como cuando lo público también está fallando en algún asunto. Entonces, si la libertad de prensa es un valor democrático importante, nos toca situar a la censura como el antivalor a la libertad de prensa. Entonces, la censura es algo que ha estado presente en la humanidad por muchísimos años y que uno fácilmente lo puede vincular con el poder, el poder censura. La golosina del poder es la censura y en la medida en la que hay censura, los poderes tienen más facilidad de permanecer. Y buena parte de las luchas históricas de los últimos tiempos, sobre todo en Occidente, viene en la preservación de esas libertades. La libertad de expresión se supone que es una de las libertades más importantes. Pero al mismo tiempo, la censura es un fenómeno que es muy presente. Es muy presente porque se manifiesta, y yo lo he dicho varias veces, como un monstruo de mil cabezas. No solo hay censura cuando matan a un periodista, cuando amenazan a un periodista en el Bajo Cauca, sino que hay otras formas y hay otros mecanismos en los que la censura se expresa. Como antivalor, nadie quiere aparecer como un censurador, nadie quiere que le pongan la etiqueta de censor. Pero los poderosos, entre menos se les critique, entre menos se les moleste, entre menos se perturbe la comodidad en que cualquier poder económico, político, social se expresa, pues va a ser mucho más fácil para mantenerse. Y aquí yo quisiera proponerles un ejercicio. Y es, cuando hablamos de censura, no siempre distinguimos entre las causas y los mecanismos de la censura y las consecuencias de la censura. Entonces, por ejemplo, en Colombia y, digamos, en los países de tradición occidental y liberal, se suele hablar de censura cuando pasan generalmente dos cosas. La primera es que haya violencia contra quien se expresa. Entonces, yo les puedo decir que Colombia es un país donde han asesinado 153 periodistas, que el año 2016, inmediatamente anterior, 262 periodistas fueron víctimas de algún tipo de ataque o de restricción a su libertad de expresión. Y entendemos, digamos, que en la violencia hay una causa y hay un mecanismo de censura. El segundo elemento que es clásico, digamos, yo lo plantearía como un mecanismo de censura clásico, es las leyes que son contrarias a la libertad de expresión. Entonces, ahí empezamos a ver las constituciones que generan algún tipo de restricción. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, la constitución antes de la del 91 era la constitución de 1886 en Colombia. Y el artículo que hablaba de la libertad de prensa decía que en Colombia habría libertad de prensa en tiempos de paz. Es decir, en un país que, o sea, en toda la vigencia de la constitución anterior, que fueron más de 100 años, se hablaba de la libertad de prensa siempre y cuando hubiera paz, pero lo único cierto, o al menos, es que no había paz. Entonces, difícilmente podríamos hablar que existiera una libertad de prensa. Entonces, aquí quiero plantear, simplemente situar que además de la violencia, hay un segundo, digamos, grupo de causas o mecanismos de censura, que son las leyes o las disposiciones normativas que pueden ser contrarias a la libertad de expresión. Pero después hay otras que son, otras causas y mecanismos de censura que son lo que llamamos más sutiles. Por ejemplo, la publicidad estatal. La plata que la Alcaldía de Medellín, a modo de publicidad, pone en un medio de comunicación para promocionar, no sé, un programa para jóvenes, tiene un enorme potencial de ser una herramienta de chantaje que castiga la crítica y que premie el silencio. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación necesitan sobrevivir, necesitan sostenerse, y un gran anunciante suele ser el Estado. El Estado es un poderoso y tiene en la pauta una golosina con la cual puede censurar. Eso sucede en Colombia. Sucede mucho en Colombia. Hablamos de presiones sutiles, por ejemplo, cuando encontramos conflictos de intereses de los medios de comunicación por el tipo del conglomerado empresarial que pertenecen y el cubrimiento de esos temas. El problema no es que haya un medio de comunicación o varios cuyo dueño hace gaseosas. El problema es que tienen que haber otros medios de comunicación que no tengan esos conflictos de intereses, que sí puedan cubrir las bebidas azucaradas. Y ahí empezamos a ver dos tipos de, yo diría, actitudes del periodista frente a la censura. Cuando un periodista recibe una amenaza, históricamente se entiende que es casi que un héroe. Cuando hablamos de Don Guillermo Cano, cuando hablamos de Orlando Sierra, cuando hablamos de aquellas voces que valientemente estuvieron allí pero que también padecieron violencia, hablamos de figuras de héroes. Cuando hablamos de gente, no sé, y aquí el ejemplo más corriente puede ser Venezuela o Ecuador, cuando hablamos de quienes ejercen la libertad de prensa en lugares donde hay leyes restrictivas, estamos hablando también de algo heroico. Pero la segunda actitud, que es la más difícil, es la vergüenza. Porque cuando hablamos de pauta publicitaria, estamos hablando también de censura, pero también estamos hablando de que eso no genera ese ánimo de héroe que tendría el periodista que es censurado, digamos, a través de la violencia. Entonces tenemos dos actitudes que son el heroísmo y la vergüenza. Y un poco, como me pidieron hablar de autocensura, lo que yo quiero convencerlos es de que la autocensura es una consecuencia, es una consecuencia, no es una causa. La autocensura es una consecuencia de un entorno que viene previamente, que es la autocensura. Yo creo que es una consecuencia, yo creo que es una atmósfera, y la verdad, creo que también es una decisión. O sea, así como la libertad de expresión está para manifestarnos sobre todos aquellos asuntos sobre los cuales queramos participar, la opción de callar también es una elección. Y yo les traigo unas frasecitas que me parecen que pueden ser ilustrativas y un poco inspiradoras también. Entonces, por ejemplo, Danilo Quis hablaba, que decía que la batalla contra la autocensura es anónima, solitaria y sin testigos, y que hace que el sujeto se siente humillado y avergonzado por colaborar. ¿Por qué por colaborar? Porque mientras que un periodista lo amenaza, no sé, un grupo criminal, es un factor externo el que está obstruyendo e impidiendo que yo me pueda expresar libremente. Pero en la autocensura hay una mezcla entre el entorno en el que vivo y las decisiones que yo tomo en ese entorno, los silencios que yo estoy tomando. J.M. Coetze, que es un subafricano que padeció la censura hacia los años 60 y que además viene a la Feria del Libro de Bogotá ahorita este año, tiene un ensayo muy bonito que se llama Contra la censura. Y aquí les traje un par o tres de frases. La primera dice que la censura es contagiosa. Y en una parte de su ensayo, él lo que plantea es que cuando el poder, cuando la avaricia del poder estatal principalmente, es al que él le hace referencia, quiere censurar, termina con el paso del tiempo convenciendo a la gente y contagiando a la gente, de que la censura tiene sentido. Habla de que por ejemplo, la censura es como vivir en la intimidad con alguien que no te quiere, con quien no quieres ninguna intimidad, pero que insiste en imponer su presencia. Y aquí hay una parte importante y traigo otro ejemplo de la Unión Soviética de los tiempos de Stalin. Y ahí había un poeta que se llamaba Mandelstein. Y él se le atribuyó el haber creado un poema en el cual hablaba de una persona autoritaria, asesina, en una clara, digamos, crítica a un personaje parecidísimo a Stalin. Y resulta que en 1934 van a allanar su casa, por orden, obviamente, del régimen. Y él, bueno, en el allanamiento están buscando el poema que no encuentran, porque además el poema nunca se escribió. Él solo lo transmitía y lo recitaba en espacios con sus amigos, digamos, con los círculos más intelectuales de la época, porque el arte y la literatura se percibió mucho en el régimen de Stalin. Y al darse cuenta que no existía, digamos, la prueba reina de que el poema había sido escrito por él, pero se le atribuía, dice, digamos, que Stalin hace una pregunta y dice, vea, pero Mandelstein es un maestro. Y le responden sí. Y siendo un tipo, digamos, que cometió tantas violaciones a derechos humanos que en principio no le costaría mucho más matar a una persona más, decide no matarlo. Pero le ordena un exilio interno, digamos, en las partes frías, y le ordena escribir una oda a favor de Stalin. La contradicción entre, me sirve más, tú como maestro me sirves más aplaudiéndome que yo castigándote y dejándote como un mártir a futuro. Entonces aquí también hay un componente importante de la autocensura, porque hay, digamos, y bueno, la historia termina en que él finalmente muere y nadie sabe si muere por locura o por la contradicción de haber tenido que escribir. Ahí sí escribir una oda en favor de su censurador. Resulta que en la Sudáfrica que vivió Goetze existía un mecanismo de censura previa que era un control de publicaciones. Entonces esto era que los escritores tenían, antes de publicar un libro, el contenido tenía que pasar por unos funcionarios públicos que eran quienes decidían si ese libro podía salir a circular o no. Obviamente ningún Estado va a crear una oficina que se llama oficina de censura. Nadie quiere ponerle ese apellido a sus oficinas, pero digamos en este caso se llama control de publicaciones. Y hay una frase que me parece contundente de ese ensayo, que es la última que está allí, y es que él dice, el Estado o el poder puede soñar con un futuro en el que se podrá permitir que las burocracias de supervisión vayan desapareciendo, ya que su función en la práctica se habrá privatizado. ¿Qué quiere decir Goetze con esto? Y es, lo más complicado de la autocensura es que ese agente externo que está allí empieza a modular mi comportamiento creador y empieza a modular mi comportamiento como periodista, por ejemplo. Entonces yo ya no empiezo a escribir como periodista desde mi reportería, desde las verificaciones que estoy haciendo, sino que lo hago casi que con unos lentes de cómo lo leería el que me está censurando. Yo les invito a pensar en la imagen de una sala de redacción donde por ejemplo está prohibido hablar de determinado personaje. Al principio el periodista que quiera hablar de ese tema se va a frustrar mucho, pero con el paso del tiempo ya no va a ser necesario ni que se lo diga, porque se habrá naturalizado. Y ahí es donde las consecuencias de la autocensura son muy complicadas. Yo pongo un ejemplo. En la fundación hacemos monitoreo de amenazas y violaciones contra la prensa en Colombia. Y hacia el año 2005-2006 el departamento de Córdoba, era un departamento que nos arroja a nosotros unas cifras, digamos, protagónicas y altas en comparación con otras regiones del país. Hacia el año 2007-2008 esa cifra se disminuye, digamos, en algunos casos pero en comparación con otras regiones vendría a ser marginal. Y para un político que los hay, dice, no, pues es que está fantástica la libertad de prensa en Córdoba, porque vea cómo estábamos de amenazas y vea cómo hemos mejorado mucho la situación. Y uno va y lamentablemente se encuentra con la triste realidad y es que hay menos amenazas porque se están tocando menos temas y hay un silencio domesticado. Es decir, la parte más fuerte de la autocensura es cuando domestican la irreverencia de querer denunciar. Y eso es perfectamente posible. Yo les invito a ustedes, como audiencias o como personas que se interesan por estos temas, en su vida cotidiana y diaria, de cuántos temas no carecen de información. ¿Cuáles son los temas que a ustedes les gustaría saber y que no encuentren un medio de comunicación que los plantee? Y, digamos, sin generar aquí ninguna polémica, yo creo que muchos de ellos no están disponibles porque hay fenómenos de autocensura. Y nosotros creemos que hay dos causas principales de la autocensura. La primera es la violencia, y no la violencia en el término de la cifra del periodista amenazado. Es cuál es el mensaje que está detrás de la violencia contra la prensa. Orlando Sierra, periodista, subdirector de La Patria, asesinado en el año 2002, dijo en un planteamiento premonitorio sobre lo que iba a ser su muerte, que la violencia es sólo el comienzo de la censura, porque a la violencia le sigue el miedo y al miedo le sigue el silencio. Ya me parece que uno tiene que entender qué significa que a un periodista en el Bajo Cauca antioqueño lo amenacen por cubrir temas de minería. Pero la siguiente pregunta que yo haría es, ¿qué mensaje se le está enviando a los otros periodistas no amenazados cuando al primero se le amenaza por cubrir ese tema? Eso es la fuerza, la fortaleza. María Teresa Ronderos tiene un libro fantástico que se llama Guerra Recicladas, que si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad lo recomiendo, donde hablaba de un episodio en Arauca, digamos de la incursión paramilitar, y allí se planteaba que de las primeras muertes que hubo fue de periodistas. Y eso tiene a nivel de estrategia de guerra muchas ventajas. La primera es que se aísla a la sociedad de lo que está pasando con el resto de regiones. Y la segunda es que se envía un mensaje muy poderoso a los que quedan. Segunda causa importante para nosotros de autocensura, la publicidad en general. Las fuentes de financiación de los medios de comunicación. Hay cualquier cantidad de casos, muchos de los cuales ni siquiera nosotros podemos hablar con nombre propio, de periodistas que tienen que pasar por la vergüenza de tener que escoger entre comer o denunciar. Hay una frase muy potente que planteaba Juanita León hace un par de años, directora de La Silla Vacía, y decía, yo cuando voy a región veo que los periodistas saben mucho más de lo que dicen. Cuando los periodistas deberían decir todo lo que saben y que sea de relevancia pública. Ahí hay un fuerte escenario de autocensura. Y el tercero tiene que ver con los conflictos de intereses, como decía. Tercer elemento es, y de alguna manera se junta con dos cosas que son graves en Colombia. La primera, hay una oferta reducida de medios de comunicación. Y uno lo mira a nivel nacional y dice, no, hay solo dos periódicos de cobertura seminacional y hay dos canales de televisión. Pero vayan a ver cuántos municipios no tienen medios de comunicación en Colombia. O vayan a ver cuántos municipios el único medio de comunicación con información local que llega es de la policía, del armado, del ejército. O vayan a ver cuántas regiones no tienen medios de carácter público. Ustedes viven una región absolutamente privilegiada en esos términos. Tuve hace un par de semanas una discusión en Canal 13, porque el canal público que está pensado para regiones como el Putumayo y Mocoa es Canal 13. Y yo creo que no puede haber una parrilla de programación más bogotana, hipster, juvenil que Canal 13. Entonces, ¿dónde está el medio público que nos va a hablar a nosotros de que hay un riesgo de una tragedia? Es que no existe. Porque allá en Mocoa lo que sí hay es una radio del ejército. Porque ese es el país en el cual nosotros estamos empezando a vivir o a desvivir, digamos. Yo no sé por qué. En la medida en la que no hay información, también hay mucha frustración en garantías de derechos. La siguiente. Cierro con esto. ¿Qué hacer? Yo no sé. De verdad que no sé y trabajo en un lugar que lleva 20 años pensándose qué hacer. Y mientras somos capaces de brindarle protección a un periodista que es amenazado y trata de resguardar su vida, mientras somos capaces de entablar algunas discusiones con autoridades que pueden, no sé, sugerir leyes que puedan tener alguna vocación de censura y ganar esas batallas, no podemos con la atmósfera la autocensura. La autocensura no es un caso, la autocensura no es algo tangible, es un modus vivendi, es una atmósfera, es un ambiente. Uno como, yo le puedo ayudar a un periodista a buscar protección, pero no puedo, no tengo el termómetro ni las condiciones meteorológicas para cambiar un aire que respiramos todos. ¿Y por qué digo que lo respiramos todos? Porque ahí se incluye a los periodistas. O sea, tendremos o vamos a mejorar en periodistas que retomen confianza en el poder de su palabra con la historia de violencia que cargamos detrás, para denunciar libremente sobre todos los asuntos. Tendremos periodistas que serían capaces de arriesgar la sostenibilidad de sus familias, sus ingresos, por nuestra información. No sé si, no alcancé a estar esta mañana en la charla de Fidel Cano, y no sé si les he hablado de este episodio, pero de manera simultánea la violencia de grupos narcotraficantes contra el espectador, también hubo una presión económica muy fuerte. que impacta obviamente la capacidad que tiene un medio de comunicación de trabajar y de hacer denuncias. Los medios de comunicación nunca han sido tan importantes como hoy. Nunca ha sido tan fácil tener un medio de comunicación como hoy o crearlo, pero nunca ha sido tan difícil mantenerlo. O sea, ustedes pueden crear un medio de comunicación hoy si quieren, pero la sostenibilidad de esa idea es algo que está completamente en cuestión. Las audiencias tienen lo importante en esto. Y es que si ustedes van, no sé, a Miraflores o Aviare, donde, insisto, el único medio de comunicación que hay es una radio del ejército, seguramente para el ciudadano de este municipio, ni siquiera es una reflexión, ni siquiera hace parte de las discusiones o de las preocupaciones que no existe un medio de comunicación. La prensa es Caracol RCN, Televisión Nacional, nos interesa saber lo que está pasando allá. Es decir, hay una abnegación también de las audiencias en términos de cómo exigimos o cómo nos provocamos que existan las fuentes de información que necesitamos para tomar decisiones sobre la vida que queremos tener. Porque nos podemos quedar toda la vida un poco hablando de diagnósticos y de todos estos temas. Y por último, las autoridades, que las autoridades en estos temas o el poder en estos temas es un poco enemigo. Porque en la medida en la que hay menos información o hay más autores de censura, el espacio es mucho más cómodo y laxo para quienes nos gobiernan, para quienes toman decisiones sobre el terreno de lo público. Y con esto acabo, no sin antes agradecer, pues, la paciencia. Muchas gracias. Dicen que sí existen preguntas. Hola, te pregunto, ¿es más peligrosa la autocensura total o la autocensura parcial? Yo creo que… A ver, primero habría que definir qué entendemos por autonomía. Autocensura total o parcial. Yo creo que todos somos dueños de nuestros silencios. Y yo creo que es natural y uno… Hay decisiones sobre silenciarse que son legítimas. Yo no… En lo público no voy a exponer, por ejemplo, que un familiar tiene algún… Alguna enfermedad grave. No es algo que competa a lo público, es algo que yo prefiero guardármelo. Me parece natural que si hay un medio cuyo dueño hace gaseosas, pues, no tenga en total interés en cubrir ese tema. Sobre el tema de un impuesto, por ejemplo, a las bebidas azucaradas. Creo que hay unos silencios que son legítimos. Lo que creo es que tendría que haber una alternativa que cubra el silencio del otro. Siempre y cuando sean temas de relevancia pública. Entonces, se juntan dos problemas que tiene por lo menos un país como Colombia. Una atmósfera de autocensura y una oferta reducida de medios de comunicación. Porque el problema, insisto, no es que la gente se calle. El problema es que el silencio sea la regla. Que no hay nadie que cubra la decisión autónoma y legítima de alguien de callarse. Desde la fundación se han hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, como hay muchos periodistas locales que si dicen la información ellos o desde sus medios tendrían una serie de consecuencias graves. Piensa que digamos, sufran agresiones o que les quiten dineros de publicidad. Hay redes en Colombia de periodistas que transmiten información. Entonces, por ejemplo, un periodista en Córdoba le pasa esa información a un periodista del espectador y ese periodista del espectador publica la información. Ahí, digamos, la autocensura existe. Pero la autocensura tiene una salida. Y es la denuncia a la pública a alguien que no tiene las cadenas o que no ha tomado las decisiones de silenciarse y que sí tomó el periodista local. Entonces, yo no creo que la autocensura en sí mismo sea algo que debamos aspirar a que desaparezca. Creo que toca entenderlo como un fenómeno que está ahí que hay que buscarle más como unas válvulas de escape y entender qué cosas deberían suceder. Por ejemplo, creo que las radios militares en Colombia deberían pasar a manos civiles en lo que llaman el post-conflicto. No me cabe en la cabeza que el ejército tenga 89 frecuencias de radio en todo el país. Que tenga el doble que Radio Nacional de Colombia. No me cabe en la cabeza. Pero entonces podría ser importante buscar alternativas sin el ánimo de que desaparezca la autocensura porque me parece más difícil. Muy buenas tardes. Yo creo que te voy a incomodar. Ese es como el cuento. Hablaste de los actores de la censura pero no has hablado de la censura de los medios. Que es algo todavía mucho más dañino para el periodismo y te pongo ejemplos. El colombiano de Medellín ha sacado columnistas porque no van con su línea editorial. Creo que esta semana sacaron siete chicos porque tampoco se ajustaban a la línea editorial. Semana dejó tirado a un periodista de nuestra ciudad con un informe de un reconocido cirujano. editaron su artículo editaron su trabajo de investigación y lo dejaron tirado a la vera del camino. Esa es la dolorosa. Esa es la que duele. Desde los medios de comunicación censuramos la misma expresión del periodismo como tal. ¿Qué está haciendo la FLIP? Porque yo no he visto ningún pronunciamiento de la FLIP frente a este tema o si no lo he visto de pronto se me pasó por alto pero no he visto un solo pronunciamiento de la agencia, de la federación para defender este tipo de comportamientos desde los medios porque hay periodistas que molestan el status quo de sus empresas y esto tiene que mediar en un tema de poder. en un tema de poder del periodista frente a una fuente que se le indique y ha tocado que los informes los tumba el jefe de editor porque eso va en contravía de la filosofía editorial del periódico y además pierde la pauta publicitaria sea pública o privada entonces quisiera conocer ese pronunciamiento tuyo. si no lo hice de manera expresa lo hago ahora los medios son un factor de poder y todas las características que tiene esa golosina de la censura para un gobernante son asimilables a lo que puede hacer un medio de comunicación de puertas para adentro o incluso sobre otros medios de comunicación yo traté de hacer una ponencia mucho más general pero ya que se mencionan casos uno si hay acciones de hecho cosas gravísimas como lo que sucedió con el colombiano y el cubrimiento de unos temas de restitución de tierras en el Urabá donde hay además un tema de conflicto de intereses entre socios del eso fue un caso de hace un par de años socios del colombiano con las tierras que se estaban restituyendo allí en el caso de salida de columnistas también hay acciones se me viene ahorita de primera mano el caso de Joe Irakerman el de Jorge Gómez con la revista Semana pero aquí hay digamos más allá de puntualizar ese caso si podemos seguir hablando de eso yo quisiera como situarlos un poco como las tensiones que existen y es está en el mismo nivel de jerarquía de protección y este es un dilema bien difícil la autonomía editorial de un medio de comunicación a la posibilidad de expresarse y esto puede ser algo digamos puede ser un planteamiento impopular pero de la misma forma en que alguien plantea una molestia porque saquen a un periodista porque no comparta la línea editorial el medio podría decir bueno entonces si usted me obliga a tener a ese periodista me está afectando la posibilidad de tener una línea editorial es decir ese dilema es muy muy complicado y la flip tiene unos criterios para pronunciarse y nosotros solo lo hacemos cuando encontramos que la razón por la cual está saliendo el periodista es la consecuencia a un producto periodístico entregado que es donde no siempre nos entregan la información los periodistas entonces por ejemplo en el caso de yo ir a Ackerman que lo tengo bastante fresco porque a lo mejor ustedes leyeron esa columna donde le hacía unas críticas a la iglesia católica ¿qué? ¿perdón? bueno sí era más adiós tienes toda la razón incluso la columna se publica con lo cual uno podría discutir si hubo censura o no por el menos frente a ese contenido censura futura sí hubo porque él no siguió escribiendo allí pero hay una mención digamos del medio de su inconformidad con ese contenido entonces eso es una tensión muy muy complicada porque para quienes defendemos la libertad de prensa tiene que estar también sobre la mesa la posibilidad de que la gente o los medios de comunicación tomen adopten modifiquen varíen sus líneas editoriales porque es un derecho tan protegido como el de la libertad de expresión para un periodista te quería preguntar por qué ahora dijiste que el periodista es censurador y además de eso quería aportar que los medios tienen un poder desde los que los dominan hasta cuando el periodista va a publicar y eso pasa porque el periodista digamos tiene una noticia que quiere presentar y no lo dejan no solamente las líneas editorales el mismo medio no lo deja entonces eso es una parte importante que me gustaría saber qué piensas sobre eso sobre el el tema toda la cadena de producción de información digamos desde que un periodista recibe una pista hasta que la noticia es publicada es susceptible de un actor de censura incluso después de publicada puede haber consecuencias es decir casos dificilísimos por ejemplo es cuando empiezan a amedrentar las fuentes entonces por ejemplo nosotros cuando sucedió lo de un par de meses antes de que se montara el escándalo de Obrecht ya sabíamos que en algunas regiones del sur del Cesar estaban intimidando a fuentes de periodistas que estaban investigando sobre ese tema entonces por ejemplo ese es un ahora me parece que es un poco distinto al al fenómeno de la autocensura porque yo si yo soy un periodista y hablo de autocensura sobre un tema en particular cuando yo trabajo es porque yo como se plantea ahorita en una de las frases acepté convivir con ese escenario que es distinto a una decisión externa mucha gente podrá quejarse de que determinado medio de comunicación no hable sobre las tasas de interés porque su dueño es un banquero y seguramente hay un periodista en ese medio de comunicación que tiene una gran noticia sobre por qué las tasas de interés subieron o bajaron este mes y seguramente se va a estrellar con la frustración de haber hecho el reportaje y que se lo cuelguen que en la jerga periodística colgar no es que lo suban a internet sino que no lo publican y que se lo cuelguen y ver como un esfuerzo digamos de denuncia pública de vocación democrática de que todos ejerzamos nuestros derechos se ve frustrado eso en el momento en el que se acepta se naturaliza entonces ya hay muchos periodistas que trabajan en medios cuyo dueño es un banquero que sabe que simplemente no le va a dedicar un minuto de su tiempo a hablar sobre las tasas de interés entonces es frustrante yo creo que encontrar un medio autónomo independiente 100% de todos los asuntos de interés público va a ser dificilísimo yo prefiero la convivencia de medios de banqueros de los que tienen caña de azúcar de los que hacen otras actividades económicas y lo que creo es que como ciudadanos todavía no nos hemos hecho la pregunta de cómo nuestro sector también tiene la posibilidad de participar de los medios de comunicación pero además de eso tú nos decías que el periodista es censurador en que él puede censurar me refiero listo al periodista lo censura el medio pero porque el periodista es censurador eso es lo que no entiendo en el momento en que tú nos decías que los medios había una autocensura listo yo por ejemplo soy una periodista de RCN yo sé que no puedo publicar a alguien que va a perjudicar porque es del poder pero entonces yo por qué voy a ser censuradora eso es lo que te estoy preguntando porque porque los medios y los periodistas son factores de poder y el poder al poder le encanta censurar el poder a todo nivel el poder de una fe religiosa el poder de una universidad entonces ustedes van a la universidad de Antioquia el comportamiento de las personas es distinto así van a Dafit porque hay unos poderes simbólicos que están allí que modulan el comportamiento y la libertad de expresión entonces por ejemplo un periodista se caracteriza por tener una muy buena fuente en la Secretaría de Hacienda y empieza a tener una relación fuente periodista con el Secretario de Hacienda y de repente encuentra un asunto que puede perjudicar a este personaje y hay periodistas muchos periodistas que prefieren censurar esa denuncia por proteger una fuente eso es legítimo pero también es censurar porque lo que nos interesa como ciudadanos de Medellín es poder saber si la Secretaría de Hacienda se está manejando bien o no me tiene sin cuidado si el periodista es amigo o no es leal o no a un funcionario público y si a esto le metes además el ingrediente de la publicidad oficial pues el cóctel y el potencial de censura yo por ejemplo uno ve lo que está pasando en Venezuela lo que pasa en otros países en Cuba por ejemplo y uno así país de censura checklist sin advertir que nosotros en Colombia tenemos unas condiciones distintas pero también unos factores de censura vigentes completamente vigentes en todo el país el poder que tiene el Estado para modular el debate público a través de la pauta es enorme es enorme hola mi pregunta va encaminada a lo que usted menciona del factor de poder yo tenía un profesor de constitucional que decía que en la actualidad los medios de comunicación son un factor real de poder es decir ustedes tienen como la posibilidad de modificar la realidad política de los países entonces en este caso pues la pregunta es como la autocensura de la mano de la ética porque hasta qué punto puede llegar un periodista digamos que a callar o a ocultar sabiendo que puede modificar la realidad política de un país completamente de acuerdo yo no sé qué hacer frente a la autocensura pero tú tocas dos temas que me parecen claves o por lo menos dos conceptos que deberían estar presentes en la discusión uno es la transparencia o sea la información está disponible uno puede saber hoy en día quiénes son los dueños de los medios de comunicación pero en el común de la gente no es algo que esté presente entonces si el si el medio que el dueño es un banquero no habla de las tasas de interés pero yo sé que es banquero pues ya entiendo por qué no está hablando de las tasas de interés y el segundo concepto que tú también tocas es el de la ética la ética al fin y al cabo es los compromisos que los medios de comunicación quieren ofrecernos a nosotros como audiencias yo me comprometo con decirle la verdad o lo que confirme con respecto a los hechos que pasan yo no voy a hacer propaganda de ningún funcionario público pero eso no siempre sucede no siempre los medios nos dan información cierta y no siempre los medios nos ofrecen como información cosas que en realidad son propaganda y ahí es donde el poder de los medios puede o acercarnos a la toma de mejores decisiones cuando hay información cuando hay diversidad de opiniones o alejarnos de la toma de buenas decisiones porque carecemos de información porque carecemos de opiniones diversas ¿cuál es la censura y la autocensura? ¿puede ser en algún momento la censura ventajosa para la labor periodística? ¿la censura ventajosa para la labor periodística? yo es que medio lo explico hablabas del heroísmo periodístico y pues pienso un poquito cuando hay una censura por ejemplo de un tema y hay una disrupción se crean efectos de choques sociales pronto la censura puede ser ventajosa en esa medida pues hablabas en un momento del heroísmo y yo pienso también de pronto en la creatividad que se puede tener a la hora de producir el contenido de manera que no caiga en la censura pero si se haga la denuncia yo creo que la censura siempre va a ser indeseable digamos yo no sé si es por mi trabajo o por mis convicciones jamás comulgaré con la censura como algo digamos que pueda generar una ventaja solo veo desventajas cuando veo censura ahora la pregunta me hace acordar de una columna que hizo Guillermo Cano y hago aquí un pequeño paréntesis histórico después del Bogotazo se instaló digamos desde el gobierno un régimen de censura en Colombia que implicó que los medios de comunicación que tampoco estaban muy aislados del conflicto liberal conservador fueran víctimas no solo de agresiones sino de censura de prensa censura de prensa al sentido de que por ejemplo el espectador tenía tres ediciones en el día en la práctica la que hacían los reporteros para el director la que leía el ejército a través de la radio y la que finalmente salía al público eso digamos un poco y Guillermo Cano en una columna como de finales de los 70 dice tenemos que agradecerle mucho a la censura porque gracias a que la vivimos sabemos lo importante que es la libertad y lo mucho que los tiranos y los autoritarios no recuerdo exactamente pero era un mensaje de gratitud a la censura yo creo que más que las bondades de la censura yo creo que una sociedad tiene que tener muy presente que la censura es algo que puede afectar digamos las consecuencias de la censura creo que tener eso en el radar como cuando en los edificios públicos hay esta placa de este edificio lo hizo X para que no se nos olvide que gracias a él fue que pudimos tener a ese personaje allí o o el himno nacional a las 6 de la tarde para que no se nos olvide en nuestros tener la censura allí en el en el paisaje como algo que no queremos como el espejo en el cual nos queremos reflejar eso me parece y eso me parece que puede generar lo que lo que usted dice de creatividad de buscarle salidas yo creo que en los lugares censurados lo que hay es oportunidades y creo que el próximo panel va a hablar un poco de eso ¿no? ¿cuáles son las oportunidades que existen? porque lo que sí estoy convencido es que vivimos en un país donde lo que hay es historias por contar donde lo que hay es temas que no se saben y que es importante que la gente conozca entonces ahí hay una oportunidad periodística enorme y la creatividad por ejemplo los colegas de La Puya etcétera es como entrarle a esa realidad con narrativas distintas con tonos distintos que pues también la parte digamos si se puede cerrar esta conversación con algo esperanzador ojalá pudiera ser ahí hola buenas tardes mira desde voy a hacer una breve introducción hago parte de un comité de memoria que trabaja aquí en la ciudad de Medellín con víctimas desde lo periodístico la reflexión hoy en día está tratando sobre el tema de que todos pueden ser periodistas y todos a través de las redes pueden lanzar información diría yo en esa medida todos tenemos la facilidad de autocensurarnos ¿sí? todos tenemos la facilidad de omitir información y pensando en el colectivo del que te hablo temo que uno vive en la censura de la fuente ¿sí? la fuente hoy en día no quiere entregar la información y si te la entrega te dice pero no vas a publicar eso entonces yo puedo decirte que tengo un montón de información acumulada en un disco duro que no puedo sacar porque es que la gente no está dispuesta a hacer esa divulgación por miedo y la verdad es que la pregunta va en este sentido la FLIP ¿qué tanto ha logrado identificar esas comunidades del miedo? esas comunidades autocensuradas esas comunidades que hoy no se están contando no están diciendo lo que está pasando en esta realidad y que no sé si vayan a ser capaces de sostener ese testimonio tanto tiempo como para que la historia sea capaz de contar durísima la pregunta durísima porque digamos insisto yo creo que nosotros frente al autocensur hemos avanzado muy poco y no es que avance la FLIP es que avance el país en superar sus propios miedos yo creo que es natural que una víctima no esté interesada en que se conozca su historia detalles ubicaciones patrimonios perdidos es decir hay cualquier cantidad de información sensible y creo que hay muchas razones por las cuales si la gente entre otras cosas porque este es un país que lamentablemente ha demostrado que si se vence ese miedo el riesgo de que me ataquen es alto pero ahorita en el siguiente panel entiendo les van a hablar de una iniciativa que hemos venido impulsando que es la liga contra el silencio que un poco es la búsqueda y aquí me estoy metiendo en otro panel pero un poco es la búsqueda de cómo generar red para superar esos escenarios de miedo y uno de los miedos que tengo yo y sé que tienen varios es que pueda pasar algo en contra de alguien es decir porque vivimos en un país donde amenazar a un periodista y violentarlo no es lamentablemente regla en muchos casos y es excepción en más de pocos entonces yo creo que insisto la autocensura está en Colombia hay muchas razones se acentúa depende de los actores creo que ya que está muy difícil me toca terminar pero de los actores las audiencias los medios de comunicación los periodistas depende un poco el ir generando esos espacios de confianza lo que yo sí creo es que por ejemplo una ciudad como Medellín hoy habla de una forma mucho más cómoda y holgada de temas que hace 20, 25 años están autocensurados yo más que pensar para dar una respuesta yo ¿cuáles fueron las claves por ejemplo para que esta ciudad pueda hablar de temas de criminalidad urbana a un nivel digamos que muy seguramente hace 25 años o porque se mantiene o será que hablamos ex post entonces somos capaces de hablar de lo que pasa hace 25 años pero tenemos autocensuras actuales es decir ahí hay cualquier cantidad de aristas por mirar yo creo que es un problema muy muy difícil y creo que también es legítimo que la gente tenga la opción de decir que no entreguen información muchas gracias de verdad y volvemos a las 4 y media para nuestra última conversación con la puya Jonathan Bok y la moderación de Ana Cristina Restrepo de Ana Cristina de Ana Cristina de Ana Cristina de Ana Cristina de Ana Cristina